Frente al tema de estas armas de fuego, que lamentablemente se están siendo usadas en este tipo de hechos violentos, ¿cómo ustedes están de pronto pensando en abordar mayor control a ese tipo de armas que estarían circulando en el departamento? Nosotros estamos haciendo una focalización muy especial en dos aspectos. El primero, todo lo que es armas traumáticas, básicamente nosotros estamos realizando unas actividades de acompañamiento a todas estas personas que quieren comprar este tipo de armas traumáticas o deportivas. Básicamente se hace toda la parte de capacitación en el sentido legal, que no se pueden tener, no se pueden portar en ciertos sitios todas las actividades de regulación que estipuló el Ministerio de Defensa Nacional. De ahí también estamos haciendo el puesto de control para la verificación relacionada con armas tipo de fuego, las que se encuentran con porte y permiso de tenencia, y también nos encontramos en esa actividad a través de los puestos de control. Informarle a la comunidad, en caso de que escuche algunos disparos, alguna situación, nos brinden esa información para nosotros referenciar y empezar a realizar esas ubicaciones de esas viviendas donde realizan y poder ubicar las armas de fuego para inmediatamente realizar una contención muy importante, especialmente en hurto y homicidio. Bueno, pues, coronel, estaremos muy pendientes entonces de cómo avanzan esas investigaciones de esos hechos violentos que se han registrado en nuestro municipio. Pues ya también de cara a este fin de semana, recomendaciones importantes para terminar, coronel. Bueno, las recomendaciones que tenemos para este fin de semana, básicamente la utilización de los elementos necesarios para cuando se utiliza especialmente motocicleta, el cinturón de seguridad para poder tener un buen fin de semana y no tener reporte de accidentes, insistirles nuevamente en el uso del casco para menores de edad, ya hemos mejorado muchísimo este aspecto, pero continuamos, es una situación vial que tenemos nosotros todos los días de consigna, y también, pues, invitar a las personas que van a visitar los espacios de gastrobares y discotecas al uso responsable de la ingesta de bebidas embriagantes. De todas formas, también tenemos una responsabilidad ahí en esa actividad de fiesta y rumba, pues, que tiene que ser dentro de los parámetros del buen comportamiento que deben tener los ciudadanos. Muy bien, pues, coronel Ángel Alexander Galvis, muchas gracias por comenzar este día con nosotros aquí en Marandúa. A ustedes, muchísimas gracias y un feliz día. Gracias, son las 6.28.